El costal, ¿no? El costal, ¿no? Con el cincel. Pero ya terminamos, más adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues, ahora, extrañamente, frente a todas las construcciones o a muchas de las construcciones, están apareciendo estos sellos que le ponen a los árboles. Estos sellos impiden que el árbol reciba agua y que las raíces respiren o que absorban el agua a las raíces. Entonces, pues, poco a poco, después de que le ponen el concreto, el árbol muere. Ya dicen que el árbol está enfermo y lo tiran para poder construir un edificio aquí, que parece que van a construir. Ya está todo derrumbado. Este... Y bueno, ya quitan el árbol y entonces ya tienen entradas amplias. Pero sí, vecinos, si es que ven un árbol que tiene concreto en sus raíces, repórtenlo a poder aquel Cautemoc, en la colonia Cautemoc, o a la brigada que corresponde a su delegación, en la delegación. Y... mapeenlos, pónganlos en algún... en algún, este... pónganos un Twitter con la ubicación exacta del árbol y pasamos a... a quitarlo. Realmente, este... pues esto es así, es... es un delito, este... poner en riesgo un árbol. Y bueno, vamos a... a buscar algunos otros árboles, este... a ver qué... qué podemos hacer. O sea, lo ideal es que tengan, pues una jardinera así bonita, porque... así ya no... no se instala el... pues más difícil que se instale el comercio en vía pública. aquí en esta jardinera, pues... o en este edificio, aprovecharon los árboles que ya existían, porque estos árboles son... son 50 años, o sea... estos árboles no crecen de un día para otro. Entonces, aquí... vemos un ejemplo donde aprovecharon los árboles para hacer una jardinera muy... muy bien hecha. Pero, pues aquí enfrente, ese árbol, que lo ven así, trondoso, hermoso, eh... pues estaba en peligro de... de... enfermarse, de morir, y nos dijeron... eh... alguien de la delegación nos dijo que... estos árboles que están... eh... con este estrés... eh... son presa fácil... del muérdago, y el muérdago, pues es un... una planta parásita que... acaba con... con los árboles. Entonces, vecinos, los invitamos a que nos reporten estos árboles, y vamos a... hacer una brigada de puros árboles. Muchas gracias. Vamos a... a seguir avanzando. Ya, nos vamos a... al siguiente punto. Hola, ¿cómo están? Pues, eh... aquí estamos también retirándonos... luces... de... de este árbol. Este... como les decía, hace un... hace unos momentos, estos árboles... eh... un movimiento... de... pues de las... plantas... estas... en muérdago, que es una planta parásita. Y poco a poco, el árbol se va... se va secando. Una puede salir, la otra no alcanza. Ahí va, ahí está. Ok. Se va a tocar... Hay que hacer esto con mucho cuidado. Eh... Acá... eh... Amablemente, el vecino restaurantero nos... nos indicó que... Estaba... ya no está conectada. Eh... Entonces... ¿De dónde vienes? Pues ya lo estamos... quitando. A ver, levanta el tonto. Ándale. Sí. Como ven, de por sí, hay muchas cosas aquí en... muchos cables en la... toda la colonia. Y hay más, con esto de las... las cableras. Vean nada más qué cosa tan horrible dejan aquí. Pero bueno, vamos a quitar... estas luces, que está prohibido... es... es delito ambiental instalar... este... cosas y... clavar cosas en... en los árboles. Sí puede ir. Es que no sabemos de dónde viene. No sé si al edificio o acá. Entonces... vamos a... a seguir por acá. Ya, por favor. Yo veo algo raro... El que hace... 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 está en la cabeza. No está en la cabeza. No está en la cabeza. No está en la cabeza. Si se cae Hopps, ahorita volvemos a periscopearle. Es que traigo mala suerte si me caigo. No, no, no. Aquí te cachamos. Bueno. No está en la cabeza. Nos dejamos. Y tengan buena tarde. No, no, no. No. Gracias por ver el video.